Objetos voladores no identificados, aliens, extraterrestres, alienígenas o ciudadanos interplanetarios. Como sea que desees llamarlos, en Hollywood no siempre son representados como criaturas amigables. Dejando la ficción de lado, existe evidencia de atacas alienígenas alrededor del mundo, desde hace siglos atrás, que hacen que la idea de no estar solos en el universo resulte un poco incómoda. Desde departamentos de sheriff hasta tripulantes de vuelos comerciales, fuerzas aéreas, militares y civiles, los testigos de los relatos que estoy a punto de compartirte tienen un factor en común. Tuvieron la mala suerte de toparse con algo de fuera de este mundo. Mira el video hasta el final y quizá cuando acabes querrás estar más atento a qué hay a tu alrededor, en especial en el enigmático cielo nocturno. 10 ataques alienígenas que ocurrieron en la vida real Muchas son las especulaciones que se hacen cuando se trata de ataques alienígenas. Desde raptos hasta mensajes en maizales, se cree que este tipo de vida ultra inteligente tiene formas muy curiosas de comunicarse con nosotros los humanos. Con tanto contenido multimedia en línea, es difícil saber qué es real y qué es un producto de la creatividad de alguien. Sin embargo, cuando se trata de un ataque ya confirmado por un departamento de autoridades, puede que debamos tomarlo mucho más en serio. El departamento del sheriff del condado de Tacoma ha confirmado un ataque que podría explicar la desaparición de dos individuos en su jurisdicción. El video fue recuperado por el servicio de parques del condado de Tacoma el 26 de febrero de 2005, y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. La cámara encontrada pertenecía a Scott Pendleton y a Jen Fox, quienes a día de hoy continúan desaparecidos. En el cortometraje se puede apreciar cómo ambos están siendo atacados por alienígenas, un hecho que en su momento desató controversia alrededor de todo el mundo. La invitación es a que prestes suma atención al siguiente clip, y que si reconoces a estos individuos de algún sitio, contribuyas con el departamento del sheriff del condado de Tacoma proporcionándoles información. 9. 5 extraterrestres petrificaron a 23 soldados rusos Se dice que los rusos son de las personas más frías del mundo, y no es precisamente por las bajas temperaturas que se suelen experimentar en muchas de las ciudades de su país. Además de su frialdad, es su dureza y su determinación para el arte de la guerra lo que los hace de los rivales más difíciles de vencer en todo el mundo. ¿Qué crees que ocurriría en un enfrentamiento entre 5 individuos de cualquier nación y 23 soldados rusos? Exactamente. La diferencia entre las cantidades fácilmente haría a los soldados salir victoriosos. Sin embargo, ¿qué pasaría si a los mismos 23 soldados los enfrentas contra 5 alienígenas? El resultado es precisamente lo que ocurrió en Siberia. 23 soldados rusos perdieron la vida durante un ataque alienígena, según un informe desclasificado de la CIA. Citando el mismísimo informe, se trató de un horrible cuadro de venganza por parte de criaturas extraterrestres. Podrás pensar que se trata de personas que lo han visto todo, pero cuando describen esta experiencia como un cuadro que hace que a uno se le hiele la sangre, sabes que se trata de algo fuera de este mundo. El infame informe se elaboró el 27 de marzo de 1993 y proviene de archivos de la KGB que terminaron a manos de la CIA luego de que Mikhail Gorbachev perdiera su liderazgo. En él se explica cómo un platillo volador sobrevoló una unidad militar en Siberia, y cuando los soldados lo derribaron con un misil, encontraron su prematura muerte luego de que los 5 alienígenas salieran de su nave a dar batalla. El relato de sobrevivientes confirmando lo sucedido. ¿Por qué sería una mentira? 8. Ataque alienígena filmado Si bien el ataque de la posición anterior no se puede comprobar con material gráfico, este sí que tiene un video para dar fe de los acontecimientos. Subido en YouTube y disponible para que cualquiera pueda verlo y sacar sus conclusiones, se trata de una filtración de hechos ocurridos en la base dulce, a la que también se le conoce como Nightmare Hall. Se presume que el contacto inicialmente se llevó a cabo con la intención de hacer un acuerdo, donde se estaría intercambiando tecnología por el derecho de dejarles hacer experimentos con humanos y animales. Sin embargo, en algún punto de esta sociedad interplanetaria, todo empezó a salir mal y se produjo una batalla entre alienígenas y humanos. La calidad de imagen y audio del video podrán no ser las mejores, pero cuando miramos el clip cuadro por cuadro, nos damos cuenta de que el lente de la cámara logró captar lo necesario para dar fe de que se trataba de criaturas que no pertenecen a este planeta. En los mismos comentarios del video, publicado hace ya 15 años, se libra una batalla entre aquellos que creen que es real y los que no. Hay otros más osados que nos invitan a pensar si realmente se trataba de extraterrestres, abriendo la posibilidad de que fuesen demonios. Sin embargo, aquí tienes el clip para teorizar por tu cuenta. ¿Crees que se trató de un verdadero ataque alienígena? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 7. Intento de secuestro por alienígenas en Perú. Perú es un territorio místico, pero lo menos que pensarías al planear allí tus próximas vacaciones es que tienes la posibilidad de conseguirte con un par de extraterrestres de siete pies de alto. Los lugareños de San Antonio de Puntillacú están convencidos de que misteriosas criaturas que superan los dos metros y medio, con ojos amarillentos y una apariencia fuera de este mundo, están aterrorizando a su pueblo. Sus preocupaciones han hecho tal eco que han llegado a ser publicadas por el diario The Sun, donde el explorador estadounidense Timothy Alberino da fe de que los aldeanos están petrificados. Según su testimonio, estas criaturas han sido vistas en múltiples ocasiones. Como si fuera poco, también se habla de ovnis que vuelan de un sitio a otro silenciosamente sobre sus cabezas, como si de aviones comerciales se tratase. La preocupación de los lugareños solo aumentó luego de que se viviese un intento de secuestro de un adolescente por parte de los alienígenas, punto en el que se decidió tomar acciones ante los hechos. Fueron quemados cinco acres de árboles con la intención de proporcionarles una mejor visión a los aldeanos de su área. Después de todo, ¿vale la pena sacrificar un poco de nuestro planeta para enfrentarnos a lo que no pertenece a él? ¿No es así? Número 6 Ataque a Donald Shrum Estos hechos se remontan al 4 de septiembre de 1964 y tuvieron lugar en Cisco Grove, en el condado de Placer, California. Donald Shrum, de 28 años, se encontraba cazando con arco y flecha junto a sus amigos cuando de la nada vivió un encuentro con lo desconocido. Durante la tarde, Shrum se separó del resto del grupo y con el anochecer acercándose, decidió prepararse para dormir trepado a un árbol por seguridad. No pasó mucho hasta que vio una luz blanca que zigzagueaba entre los demás árboles a baja altura y creyendo que se trataba de un helicóptero, abandonó la seguridad del árbol que lo resguardaba para encender bengalas con la intención de llamar la atención. Pensó que quizás sus amigos le habían enviado un grupo de rescate. Después de todo, era fácil tomarlo como desaparecido al no reagruparse al caer la noche. Pronto descubriría que no se trataba de un helicóptero, sino más bien un ovni. Temeroso, trepó nuevamente el árbol solo para percatarse de que tres alienígenas ya se dirigían hacia él. Al llegar al pie del árbol, estos comenzaron a sacudirlo en un intento de hacerlo caer. Quedó inconsciente por un instante luego de inhalar el vapor blanco que empezaba a salir de la boca de uno de los alienígenas, pero cuando volvió en sí, les comenzó a arrojar fósforos encendidos, lo que los hizo alejarse momentáneamente. Con la efímera calma, Schum cargó su arco con una flecha y la disparó a los alienígenas. Repitió la acción un par de veces más hasta lograr que el grupo se dispersara. Otro alienígena, que parecía haber salido de la nada, lo dejaría nuevamente inconsciente producto del extraño vapor que emanaba de su boca. Y cuando despertó, ya estos abominables seres estaban intentando alcanzarlo. Schum empezó a arrojarles todo lo que tenía a su alcance para intentar frustrar el ataque, el cual se extendió por gran parte de la noche. A medida que se acercaba el amanecer, más seres alienígenas se unían al intento de tomarlo. Ahora, la gran cantidad de humo que emanó del grupo lo hizo quedar inconsciente por mayor cantidad de tiempo. Cuando despertó, se encontró a sí mismo colgado del árbol por el cinturón. Por fortuna, los extraterrestres se habían ido. Acabó por ser rescatado y su historia se corroboró cuando otro de los hombres del grupo aseguraba haber visto ovnis en el cielo nocturno. Número 5. Ataque alienígena a policía durante una parada de tráfico. Ya el luchar contra los criminales que ignoran las consecuencias de sus actos es una tarea difícil. Imagina el tener que lidiar con alienígenas que no saben siquiera qué es el peso de la ley. Según el sitio web BeforeItSnews.com, ese dilema fue el que precisamente vivió un policía mientras cumplía con su deber en una parada de tráfico. Un video tomado por la cámara del tablero es la prueba fidedigna de que el policía fue consumido por una luz cegadora. Teniendo algo de relación con el ataque anterior, muchos dicen que probablemente esta no sea una luz cegadora, sino que se trataría de humo en abundancia. Los hechos acontecieron luego de que el policía saliera de su patrulla para ir a hablar con un conductor a altas horas de la noche, sin siquiera imaginar que sería interceptado por una fuerza para la que seguramente no fue preparado en la academia. Una vez esta bola de humo desapareció, o luz cegadora, según la perspectiva de cada uno, no queda claro cuál fue el desenlace del ataque al policía. Bien es posible que se encontrase tirado en el suelo cerca de la patrulla y la cámara no lograse captarlo. Sin embargo, existe otro gran porcentaje de posibilidades de que haya desaparecido para siempre. Después de un par de segundos, se ve como el vehículo inicia movimiento, pero no hay evidencia de que haya sido por obra de su conductor original, puesto que el nuevo tenía un lenguaje corporal extraño. 4. Ataque alienígena a futuro Si bien nadie acudió a la fiesta de viajeros en el tiempo de Stephen Hawking, en línea se ha creado perfiles de individuos que aseguran venir del futuro, advertirnos sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy en día. Eno Alarish, TikToker, es uno de ellos. Afirma que viene del año 2671 y su contenido se basa en el realizar premoniciones de eventos que aún no han sucedido. Bajo el nombre de usuario, Radiant Time Traveler emitió un comunicado acerca de la invasión alienígena que estamos por vivir. Si bien se ha equivocado en algunas fechas, es una curiosa adicción al conteo mencionar a alguien que asegura que seres de fuera de este mundo no solo nos atacarán, sino que tendrán éxito en dominar a nuestra especie. Para el momento de su advertencia, Eno ya contaba con más de 200.000 seguidores que prestan atención a cada una de sus palabras. Ahora, me tomo el atrevimiento de preguntarte. ¿Estarías de acuerdo en tomar las palabras de un viajero del tiempo como una predicción? ¿O preferirías ignorarlo y que el acontecimiento te tome desprevenido? Si bien no se han comenzado a hacer campos de concentración para una guerra interplanetaria, nunca es además escuchar lo que estos individuos tienen para decir. 3. Incidente OVNI de Colares Si a menudo investigas sobre ataques alienígenas, es muy probable que hayas escuchado sobre el incidente OVNI de Colares. El nombre hace referencia a una serie de avistamientos OVNI que se remontan a 1977 y tuvieron lugar en la isla brasileña de Colares, que se sitúa en la desembocadura del Amazonas en el estado de Pará. Los habitantes de la isla estaban muy conmocionados por aquello inexplicable que acontecía, por lo que la Fuerza Aérea Brasileña envió a un equipo de investigación a lo que llamaron la Operación Platillo. Luego de unos meses, se ordenó bruscamente la interrupción de la investigación, clasificando todas las fotos, videos y documentos relacionados como un secreto de estado. Hoy en día se trata de un incidente al que se le sigue sin encontrar explicación aparente. De hecho, el gobierno brasileño se esforzó por hacer olvidar a toda su nación de lo sucedido hasta 1997, cuando finalmente admitieron que una investigación se había llevado a cabo. Mucho se habla de una amenaza alienígena que haría que quienes estaban a cargo de la Operación Platillo tuviesen que dar vuelta y volver a casa. Conociendo qué sucedió, más no lo que sucedió, es justo incluir esta vivencia entre los ataques alienígenas que ocurrieron en la vida real. 2. 21 OVNIs invadieron el espacio aéreo brasileño Brasil parece ser un destino de enorme interés turístico, incluso para los seres de otro planeta. Pues, en una sola noche se lograron avistar hasta 21 objetos voladores no identificados. Algunos de ellos alcanzaban hasta los 100 metros de diámetro y dejaron miles de testigos a su paso. Tanto civiles como militares en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Alrededor de las 20 horas, decenas de miles de brasileños aseguran haber visto a esos OVNIs volar. En respuesta, cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña fueron desplegados por órdenes del Centro de Operaciones de Defensa Aérea para interceptar a los presuntos invasores. Según el testimonio de los pilotos, lo que describieron como puntos multicolores en el cielo, fue de flotar estáticamente, volar en zigzag, girar en ángulo recto, cambiar de color, trayectoria y altitud y alcanzar hasta 15 veces la velocidad del sonido. Esta destreza para volar hizo que los pilotos no tuviesen éxito en interceptar a los OVNIs. Sin embargo, algunos sí que lograron establecer contacto visual con ellos. En algunas ocasiones, sus radares detectaban la presencia de objetos que no parecían estar ahí, mientras que en otras no detectaban la presencia de objetos que sí lo estaban. También se dio a conocer que al menos tres aviones comerciales reportaron avistamientos aquella noche, y el pánico fue el tripulante inesperado para aquellos a bordo. 1. Encuentro mortal con alienígenas en la India En agosto de 2002, el mal no estaba en el ambiente, pero sí vagaba por el cielo de Uttar Pradesh en India. Aquellos que vivieron para contarlo aseguraron que el atacante era una bestia que parecía un insecto gigante, con garras de acero, y atacaba con un gran rayo giratorio de luz rojo y verde que atacaba la carne de las personas. El terror sucumbió a la población al pasar de los días cuando cada vez se sumaban a una lista de víctimas que parecían nunca acabar. Aquellos que no murieron en los ataques vivieron para sufrir las duras consecuencias en forma de graves quemaduras sobre su piel. Se sabe que más de una docena de personas murieron en disturbios y linchamientos que ocurrían en los desesperados intentos de frenar los ataques. Nadie podía decir con certeza qué era realmente lo que decidieron llamar el arrancacaras. Sin embargo, el terror que causaba quedó inmortalizado en un video donde se aprecia a las personas huyendo aterrorizadas de los rayos de luz. La Fuerza Aérea India intentó rastrear a esta criatura mediante su radar, pero no tuvieron éxito. Según los santos tántricos, se trataba de un espíritu enojado que necesitaba sacrificios para ser pacificado. Científicos llegaron a deducir que se trataba de un episodio de histeria colectiva, provocado por una peligrosa mezcla entre la imaginación y el miedo de las personas. Había antecedentes de criaturas que hacían saltar de miedo a localidades enteras que terminaban por no existir en lo absoluto. Sin embargo, tan repentinamente como apareció, el arrancacaras desapareció dejando estos ataques como un misterio más sin resolver. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Te recuerdo que no hay mejor forma de apoyar el contenido que dejando tu like y suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo conteo disponible para ti. Ahora es momento de recibir tu feedback. ¿Ha sido testigo alguna vez de algún ovni o alienígena? Si no, ¿qué otro ataque conoces que no haya sido incluido en el conteo? Te leo en los comentarios.